Bajo el programa Fuerza Honduras, a partir de este jueves, unos 12 médicos integraron los equipos de trabajo de la Unidad Municipal de Salud de la Ceiba que busca potenciar los diferentes espacios de estabilización con el recurso humano donde se atienden a personas sospechosas por coronavirus. Estamos contratando a personal médico que va a atender un promedio de 25 médicos que van a ser distribuidos en brigadas médicas y en los centros de estabilización temporal y dentro de ellos lo que conocemos como triaje. ¿Qué se le va a enseñar a ellos, doctor? Pues la modalidad de trabajo, específicamente cuál es la dinámica al llegar a las comunidades, al llegar a los hogares, cuáles son los lineamientos, el fin que se persigue, hacer una contención local, domiciliar, para poder evitar que el contagio y la transmisión sea más grande dentro de la ciudad. En tal sentido, dicho personal médico, la próxima semana se estaría involucrando a las diferentes brigadas médicas que se realizarán casa a casa de los diferentes barrios y colonias del municipio, que mayor acumulado de casos sospechosos de COVID-19 reporte a la fecha por el Sinajer. Vamos a comenzar con las zonas brigadas, vamos a fortalecer lo que es el traje de la metropolitana y la intención también es aperturar lo que es el traje de la casa del niño. ¿Ellos, doctor, van a tener todos los insumos médicos también? Sí, mire, definitivamente a través del programa Fuerza Honduras también hay un apartado que permite a la municipalidad comprar equipo de protección personal, comprar pruebas rápidas también, ya se le entregó inclusive lo que es a la cooperación municipal un listado de las pruebas rápidas que están autorizadas por el ARSA para que sean estas las pruebas que se compren y se puedan utilizar en lo que es esta brigada. De igual manera, si por otro motivo la municipalidad no tuviera ahorita el equipo de protección personal, porque sabemos que hay que comprarlo y es un proceso, nosotros como departamental pues somos un equipo y también vamos a apoyar lo que es a estos recursos para dar lo necesario para que puedan realizar sus actividades. De igual forma, el departamento de recursos humanos de la municipalidad de la CIPA realizará la contratación de la licencia de enfermería a solicitud de las autoridades de la Secretaría de Salud del municipio, quienes han venido trabajando en un plan integral para fortalecer la atención médica en los centros de estabilización. Comenzamos con los médicos en primera instancia. ¿Cuántos son ya en primera línea? ¿Cuántos son? Son 11, 11 médicos se contrató el día de hoy para que el día de mañana vamos a continuar con los otros. ¿Cuántos van a ser en total? Son 25 médicos. ¿Ya están los currículos? Sí, ya están todos, solo estamos a la espera de llamarlos para que el día de mañana podamos completar lo que es la contratación de todo lo que es el personal médico. ¿Es enfermera? La siguiente semana vamos, vamos por parte porque las capacitaciones se van a ir paso a paso, entonces estamos haciéndolo por grupos, estamos haciéndolo por grupos pequeños para poder respetar lo que es las medidas de bioseguridad. Para TN, nos vemos en cámaras, René Díaz. ¡Gracias!